No hay alguien ahí. ¿Quién eres? Me llamo Julia. Soy tu nueva maestra. Se llama Silvia. Tiene siete años. Es una niña muy especial. Julia, ayúdame. Desde que llegó la niña Silvia, pasan cosas muy raras. ¿Se ha de sentir sola en esta casa? No creo que su problema sea por falta de con quién jugar. Te dije que te fueras... Udo. Todos sabemos muy bien que la niña no está bien de la cabeza. Está empujada y su corazón se está pudriendo. ¿Qué haces, Silvia? ¿Con la sal otra vez? ¡No la toques! El perro está muerto. ¿Te parece muy normal que una niña de siete años tenga ese tipo de pensamientos? Él también tiene miedo, señorita. 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 Él también tiene miedo, a mí no lo historical. Última vez y su달만...